Buenos días, hoy estamos aquí con el profesor José Alfredo Chayas Tezucum, el cual a través de la organización de los estados iberoamericanos, la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, a través de la comunidad lingüística Itzá, se está trabajando en proceso de recuperación del idioma Maytza. Para este caso, pues estamos trabajando con el objetivo de sensibilizar a la población guatemalteca sobre el significado histórico, cultural, económico y político del mantenimiento de la vitalidad de la diversidad lingüística y cultural en Guatemala. Para este caso, pues tenemos una serie de preguntas, el cual el día de hoy, pues a través de el profesor José Alfredo Chayas Tezucum, dará respuesta sobre ello. La primera pregunta dice, ¿por qué es importante mantener la vitalidad de los idiomas indígenas en Guatemala? La importancia de mantener la vitalidad de los idiomas indígenas se basa en que a través de ella se tiene esa riqueza de conocimientos y valores que en algún momento van a dar la estructura de la identidad de una comunidad y a través de ella se va a comprender la vida, se va a comprender el desempeño individual, colectivo y el entorno en el que se vive. Es el vehículo que porta ese conocimiento a través del tiempo y a través de todas las generaciones de los pueblos. ¿Cuáles consideran que son las causas de la pérdida de la vitalidad de los idiomas indígenas? Bueno, en cuestión de causas habría que hacer un vistazo a la historia, a nuestro pasado como pueblos. Tenemos el proceso de la colonización que se realizó en nuestras tierras, el proceso de la vida de los pueblos indígenas en su momento. Posterior a la independencia de nuestro país también se continúa con esas modalidades de trato hacia los pueblos indígenas y como consecuencia de ello es que entonces tenemos un desplazamiento de los idiomas ya que los pueblos indígenas se vieron sometidos a acciones de esclavismo, de servilismo y no participaron en las cuotas de control o poder en los ámbitos político, económico, social, religioso. Entonces se hizo un desplazamiento de los idiomas y todo ese bagaje de riqueza que identifica en la cultura a una comunidad, principalmente los pueblos indígenas. Consecuencia de ello es entonces que en la actualidad estamos viendo la pérdida de toda esa riqueza cultural, los idiomas y los valores principalmente. ¿Qué se pierde cuando desaparecen los idiomas? Bueno, cuando desaparece un idioma no es sólo la pérdida de un idioma sino que también tenemos pérdida de todo el conocimiento el cual es transmitido a través de ese idioma de generaciones en generaciones. Entonces se pierde en ello toda esa riqueza de identidad para que un pueblo asuma, se apropie de sus valores, de sus principios, de su estructura principalmente como comunidad. Nos podría compartir qué indicadores determinan el grado de vitalidad o pérdida de un idioma y cuál es el caso de Guatemala. Bueno, entre indicadores pues se podría revisar algunos índices, por ejemplo el número de hablantes que tiene una comunidad con relación a su número de población, cuántas personas saben el idioma y lo están hablando, eso nos va a indicar qué nivel tiene el uso de ese idioma, si está en uso pleno con la comunidad o es que ya no se está hablando. Luego también podemos revisar su producción literaria, qué estudios se han realizado con relación al idioma, gramáticas, vocabularios, estudios lingüísticos, textos que apoyen un proceso de aprendizaje y uso de ese idioma a nivel de la comunidad o más allá de sus límites de esa comunidad. También podríamos revisar los ámbitos de uso que tiene, bueno, están relacionados los indicadores, si ese idioma está en uso solo a nivel familiar, alcanza a nivel social, alcanza los niveles políticos, económicos, esos estándares o esos indicadores nos van a decir qué grado tiene de uso ese idioma, está fortalecido o está debilitándose o está en proceso de extinción, entonces sí es importante revisar los aspectos de indicadores para conocer la condición en determinado momento de un idioma. Muy bien. ¿Qué acciones se deben implementar para revitalizar los idiomas indígenas en Guatemala? Bueno, tratándose de acciones se puede indicar de que para el caso de la comunidad lingüística Aiza, por ejemplo, necesitamos procesos de concienciación de la comunidad, de la población para recuperar principalmente en la conciencia de la gente, esa identidad, esa cultura, esos principios, esos valores, que sea parte de su fortaleza en su desempeño como persona, como comunidad. También es importante que se implementen procesos de enseñanza, aprendizaje de ese idioma, promocionar el uso de ese idioma para lo interno de la comunidad. También es importante, si se cuenta con el apoyo de las autoridades, tanto comunitarias como regionales, para que apoyen procesos de uso del idioma, principalmente en las instituciones que tienen actividad en las áreas lingüísticas de las comunidades indígenas. Y así podríamos ir viendo más acciones que podrían apoyar los procesos de uso del idioma, del idioma indígena en Guatemala. Entonces, en el caso de Guatemala, pues podríamos decir que a nivel general necesitamos apoyo para que se haga el uso de los idiomas mayas en los diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Qué retos y desafíos enfrentan los idiomas indígenas para mantener la vitalidad ante las políticas lingüísticas actuales y la globalización tecnológica? Entre los retos o desafíos que tenemos y que se nos deben ir principalmente es procurar porque no se pierdan los idiomas indígenas. Eso es un reto bastante grande y que necesita esfuerzos también grandes. Entonces, esos serían como los desafíos para enfrentar, pero en ello también tenemos que buscar la participación de la misma comunidad que se vea interesada y que se vea involucrada en este proceso de recuperar, de fortalecer su lengua, su idioma y con ello su identidad. Entonces, las acciones pues también serían estas, que se implementen procesos de uso de ese idioma, que se implementen procesos de enseñanza-aprendizaje y que se vea de alguna manera cómo se concurre entre comunidad y autoridades para que estos idiomas indígenas no pasen a ser un dato de historia, sino que realmente se mantengan vivos aún, considerando de que alguno, uno, dos, tres hablantes todavía se encuentren en esa lengua, se pueda transmitir todavía a las generaciones presentes y futuras. Finalmente, ¿cómo describe el presente y el futuro de los idiomas indígenas en Guatemala? ¿Y qué mensaje le da a los hablantes y actores políticos? Bueno, en el presente se puede decir que los idiomas indígenas se encuentran en riesgo de extinción. Consecuencia de lo que ya he mencionado anteriormente, los diversos procesos de sometimiento político, económico, religioso y pues todo lo que se dejó venir en el proceso de la conquista, la colonia y todavía en la vida independiente tiene sus impactos fuertes todavía en la sociedad indígena y pues la situación actual es esa, que los idiomas mayas o los idiomas indígenas en general están en riesgo de extinción y para ello pues se necesita mucho esfuerzo para su recuperación o su fortalecimiento según sea el caso. Y para una perspectiva futura pues si se logra un nivel consciente de ese valor de cultura como pueblos tanto indígena, mestizos, garífunas o xincas que son los cuatro pueblos identificados en Guatemala podría ser de que logremos fortalecer nuestros idiomas indígenas y que no se pierdan y que pasaran a tener cuotas de participación social, política y económica. Entonces eso haría un futuro bastante prometedor, un futuro bastante interesante también para los logros que se desean en el caso de los idiomas indígenas que se preserven para más tiempo y que sus hablantes, sus pueblos se sientan orgullosos de poseer estos conocimientos. En cuanto al mensaje a la población pues sería de invitarlos a que se involucren en los procesos de recuperación o de fortalecimiento que corresponda a su idioma creo que eso sería muy importante y es aquí esa importancia de la valoración cultural del reconocimiento de su identidad, de apropiarse de su identidad de ese orgullo que se necesita poseer para dar esa importancia a los elementos de la cultura principalmente el idioma en este caso. Y a los políticos pues también pedirles su colaboración, su participación y principalmente una gran voluntad política para que apoyen procesos que fortalezcan a los idiomas indígenas para que esto no se pierda y principalmente ya se tienen los instrumentos legales en el cual se pueden apoyar como la ley de idiomas nacionales, la constitución política de la República de Guatemala también hace alguna mención al respecto pero aparte de las letras escritas en los documentos necesitamos acciones y es ahí la voluntad que debe tenerse en cuenta para apoyar estos procesos entonces recomendando que los políticos de nuestro país también volteen hacia estos elementos que vean que tenemos estos elementos, estos valores que no solo son para promocionarlo con enfoque turístico sino que también veamos la parte humana que necesita atención y que en algún momento son el soporte para esa promoción de ingresos, de divisas para el país sino que también necesitan apoyo para fortalecer sus elementos culturales. Muy bien, muchísimas gracias. 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 Gracias.